Novedades que nos trae Mercadona y te las mostramos como siempre aquí en MusoReview Fijaos, Chocominis, que son estas de los Simpsons Que las hemos visto en otro sitio, por aquí Las han puesto Chocominis Ahí veis Las galletitas estas para los cereales o como las queráis comer Salen a 2€ Son medio kilo Te mostramos como siempre los ingredientes y valores nutricionales Para que tú lo tengas en cuenta Aquí los valores Y luego también como novedades hemos encontrado Que han traído la mascarilla La FFP2 La pequeña para los peques Que sale a 1€ Aquí veis, trae 3 unidades También para que lo tengáis en cuenta Así que bueno, pues ya al menos sabéis Que nos traen y no te olvides de darle al like Que sin el like nosotros nos seguimos Un saludo